Las pechugas están listas, observen que color tan bonito tienen Hola mis amigos de YouTube, espero que se encuentren super bien En este video les voy a mostrar como preparar unas deliciosas pechugas de pollo Aquí les dejo para que puedan ir observando lo crujiente que se ve en esta pechuga por fuera y super jugosa por dentro Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta Para preparar nuestro delicioso pollo frito crujiente vamos a necesitar dos pechugas Estas ya las tenemos cortadas, este es el tamaño que les di para más facilidad También vamos a necesitar una taza de harina de trigo, media taza de agua, un huevo, el agrio de medio limón Media cucharada de curry, media cucharadita de paprika o pimiento en polvo Media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de sal Y en caso de que quiera darle un toque diferente con un poquito de picante Vamos a agregar una pizca de jengibre molido o puede agregarle un poquito de pimienta molida En un bowl o recipiente vamos a agregar la harina Esto es para preparar el marinado para nuestro pollo También agregaremos los demás ingredientes o especias en polvo Vamos a mezclar bien para que todo esté bien integrado Luego de que hayamos integrado todo muy bien vamos a estar añadiendo el huevo Seguimos integrando bien Hasta que el huevo Se haya disuelto por completo y se integre con lo que es la harina Esto va a ayudar a que nuestro pollo quede mucho más crujiente y con mucho mejor sabor También vamos a ir agregando de a poco el agua Siempre moviendo constantemente hasta que obtengamos la textura o consistencia en nuestra marinada Agregamos el agrio de medio limón en este punto Antes de completar con el agua para saber si con el agrio de medio limón Logramos la consistencia que queremos en nuestra marinada Y no es necesario agregarle el resto del agua Voy a mostrarle la consistencia que debe de tener Es como si fuera una masa para panqué o una natilla Luego de que esté listo nuestra marinada Vamos a agregar el pollo que hemos lavado previamente Vamos a agregar las pechugas La idea es que todas las pechugas queden bien sumergidas en nuestra marinada Para que así pueda absorber los diferentes sabores De verdad que de pensar cómo va a quedar este pollo De verdad que se me hace agua a la boca Aquí ya está listo Lo que vamos a hacer es dejar marinar nuestro pollo por aproximadamente 30 minutos Lo ideal es que lo dejemos por unas 3 horas Para que así absorba mucho mejor el sabor Pero vamos a darle unos 30 minutos y volvemos en breve Mientras el pollo se está marinando Vamos a agregar en un recipiente una taza de harina de trigo Una taza de harina de maíz Aquí estaremos preparando el rebozado para nuestro pollo Voy a agregar también una cucharada de sal Media cucharada de paprika Y media cucharada de curry Esto es para que esta capa que tendrá por encima nuestro pollo Quede con mucho más sabor Agregamos también las dos diferentes harinas Porque esto va a ayudar a darle un toque crujiente con lo que es la harina de maíz A nuestro pollo Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa Y me dejen en los comentarios si les ha gustado Luego de que esté listo, que hayamos integrado todo muy bien Vamos a buscar nuestro pollo Luego de que nuestro pollo se haya marinado Vamos a escurrir un poco Y vamos a pasarlo por el rebozado El pollo debe de estar bien untado, bien pasado Por lo que es nuestro rebozado Esto va a lograr que nuestro pollo quede más crujiente Que las capas con diferente textura Pues hagan que nuestro pollo quede mucho más delicioso Observen aquí Vamos a ir colocándolo en un plato aparte Y continuamos con las demás piezas de pollo Ya hemos rebozado por completo todas nuestras piezas de pollo Ahora vamos a la estufa Llevaremos un sartén a la estufa Agregaremos abundante aceite Y vamos a llevar a freír nuestras pechugas Es importante que el aceite esté caliente Para que así las pechugas no se vayan a llenar de aceite Vamos a darle aproximadamente 3 o 4 minutos Y luego vamos a ir virándola Luego de 3 minutos vamos a proceder a virar nuestras pechugas Miren que color tan bonito tienen Y la verdad es que están súper crujientes Observen la capa que se forma en las pechugas Es lo que les decía Es por eso que hicimos la combinación De la harina de maíz y la harina de trigo Porque esto le va a dar una textura mucho más crujiente A nuestro pollo Miren que bonita van quedando nuestras pechugas En mi país le llaman pechurina Que es la parte del pollo O más bien la pechuga Que tiene el corte juliana Son esos cortecitos largos Que ustedes pueden observar Siempre lo venden En la fritura dominicana Los pica pollo Y de verdad que es Súper deliciosa Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa Vamos a darle 3 minutos más Para que se cocine del otro lado Ya nuestras pechugas están listas Observen que color tan bonito tienen Vamos a colocar Un pedazo de servilleta O papel absorbente En un platico Y ahí vamos a estar sirviendo las pechugas Ya hemos servido nuestras deliciosas pechugas Voy a partirle esta Para que ustedes vean Cómo se ve nuestra pechuga por dentro Vamos ahora a probarla Vamos a sumergirla en este delicioso cachú Que tenemos aquí Mmm De verdad que las pechugas están súper deliciosas Yo espero que ustedes preparen esta receta en casa Lo bueno de esta receta Es que ustedes pueden acompañarla Con cualquier guarnición Pueden acompañarla con papa frita Con tostones de plátano Con yuca Con diversas cosas Gracias por ver el video